Amigos, como siempre me da gusto saludarles, bienvenidos a platicar entre todos de cuestiones importantes, temas el día de hoy como el servicio profesional electoral en el Instituto Electoral del Estado de México y también el Internet y las campañas políticas, dos asuntos en los que seguramente ustedes estarán opinando y que les van a llamar mucho la atención y van a conocer más, así que bienvenidos y muy buenas noches. ¡Gracias! El exdirector precisamente del servicio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Humberto, bienvenido. Gracias, Lupita. Buenas noches. Estamos muy bien y con la idea de transmitirle al público la idea de nuestros trabajos en el Instituto Electoral del Estado de México, por lo que se refiere a la dirección del servicio electoral profesional. Y si te parece bien, antes de entrar en los detalles, vamos a revisar las notas más importantes de la semana. Rafael Plutarco Garduño García, director de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México, impartió el curso El ejercicio de los derechos político-electorales de la mujer en el Estado de México, de manera presencial en el Centro Universitario UAM Texcoco y transmitido simultáneamente a distancia a los centros universitarios de la UAM de Ecatepec y Zumpango. El IEM inició el ciclo de Conferencias sobre Cultura Política Democrática y Educación Cívica 2013, con el objetivo de difundir entre los estudiantes mexiquenses de nivel superior la trascendencia que reviste conocer y analizar las distintas formas de participación que tienen los ciudadanos en un régimen democrático. Ante estudiantes del Centro Universitario UAM Amecameca, el consejero presidente del IEM, Jesús Castillo Sandoval, dictó la conferencia Candidaturas Independientes en México, con la cual se puso en marcha el ciclo de Conferencias sobre Cultura Política Democrática y Educación Cívica. El consejero electoral del IEM, Policarpo Montes de Ocavásquez, impartió la conferencia El Pacto por México en la Unidad de Estudios Superiores de Villa Victoria de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Explicó que hay una obligación por parte del IEM que va más allá de lo académico, pues con este ciclo de Conferencias busca promover y difundir permanentemente la cultura política, la educación cívica y la práctica de valores democráticos entre los jóvenes de la entidad. Pues ahí las actividades más importantes de la semana, pero también les quiero invitar a ver esta noche algo de lo que platicamos con ustedes en el programa anterior. En nuestro programa anterior, Hernán Mejía, titular del órgano técnico de fiscalización del IEM, nos explicó las funciones principales de esta área. Podemos transparentar, responsabilizar y hacer rendir cuentas hoy día a los partidos políticos como nunca antes. El tema importante el día de hoy no es ya la palabra fiscalización y sus significados, sino su grado. El templo que se tiene la actitud por activa de investigación, de presentación, revelación y por supuesto, el hacer rendir cuentas. Se le da una prerrogativa al partido político, a la fuerza política, ordinaria, específica para la obtención del voto y tiene que acreditar al 100% lo que está recibiendo. ¿En qué lo gastó? ¿Cómo lo gastó? En tiempo y forma. Fíjate que un tema importante es el de la fiscalización. Llegó para quedarse. En México tenemos escasos 23 años que se lleva a cabo una auditoría integral a los partidos políticos y cada vez con desarrollos. Y el investigador Javier Arzuaga Mañoni compartió sus consideraciones sobre la democracia interna en los partidos políticos, modelos de partidos y debates en torno a su vida interna en nuestro país. La verdad es que no. Es una de esas cosas que, a pesar de todos los problemas que genera, es mejor tenerlos que no tenerlos. Los partidos tienen funciones muy importantes que ninguna otra institución puede suplantar. Por un lado, queremos que los políticos se comporten como profesionales de la política, que sean unos expertos en la política. Pero por otro lado, queremos que sean amateurs, que no cobren por hacerlo, que lo hagan. Por amor al arte. Por amor al arte, al pueblo. Por amor al arte, al pueblo. Entonces, por momentos queremos partidos que se autofinancien y por momentos decimos de dónde sacan el dinero. Nuestro problema es que llegamos a ese momento de apertura del sistema político a un número muy importante de personas. Sin partidos políticos ya constituidos, sólidos, etc. Los partidos políticos tienen una doble exigencia. Por un lado, tienen que ser una parte. No pueden ser una totalidad, digamos. Tienen que representar una parte de las opiniones políticas posibles, una parte del electorado. Pero por otra parte, tienen que ver por el interés de la nación en su totalidad. Bueno, y de lleno entramos, si les parece bien, al programa de esta noche. Y Humberto, te quiero preguntar primero, ¿qué es el servicio electoral profesional? Para que nuestros amigos conozcan un poco más, ¿de qué se trata? Sí, como no, con todo gusto. El servicio electoral profesional es un sistema de gestión de recursos humanos y sus bases principales son igualdad de oportunidades. Cualquier persona tiene posibilidad de accesar. El segundo, capacitación constante. Implica el que los pertenecientes al servicio estarán capacitándose permanentemente. Y permanencia basada en la evaluación de sus resultados. De esta misma manera, también tenemos, vamos a decirle, una contraprestación, que es el hecho de que se les reconoce los méritos durante el ejercicio del trabajo en el instituto. Muy bien. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es importante porque el personal que pertenece al servicio electoral profesional es el personal que se encarga directamente de la organización, desarrollo y vigilancia de las actividades del proceso electoral, del proceso electoral en sí. Y tiene que estar capacitado y ser profesional en su desempeño. Te quiero preguntar si los ciudadanos participamos en las elecciones, si participamos en los procesos electorales, ¿por qué necesita haber gente profesional para la organización, el desarrollo y la vigilancia? Pero si te parece bien, de esto conversamos de regreso. Antes vamos a unos mensajes, pero enseguida platicaremos de esto y otros temas. Y por supuesto la invitación para que usted comparta sus opiniones con nosotros. Tenemos Facebook, tenemos Twitter y correo electrónico. Así que no se vaya, regresamos y por supuesto esperamos su participación. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral y ahora de la Especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.iem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. El Instituto Electoral del Estado de México agradece a todos los ciudadanos que participaron el domingo 28 de abril en la segunda carrera deportiva por la democracia de 5 y 10 kilómetros. ¡Felicidades a los ganadores! ¡Gracias! IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí entre todos. Y te preguntaba, Humberto, si los ciudadanos participamos en las jornadas electorales, si participamos desde que abren las casillas, desde que se recibe todo el material electoral durante toda la jornada, ¿por qué es necesario tener personal profesional? Sí, efectivamente, el personal profesional nosotros lo entendemos como aquel que está capacitado para resolver todas las incidencias que se pudieran presentar durante la jornada electoral. Recordar también que el proceso electoral no solamente es la jornada electoral, no solamente es el día de las elecciones, por decirlo de alguna manera, sino que el proceso empieza el segundo día del mes de enero y termina al cierre del cómputo de las elecciones. Entonces, es un tramo de tiempo que implica aproximadamente hasta el mes de julio. Y durante esos meses se presentan múltiples situaciones que tienen que ser resueltas por expertos, por gente que conozca a fondo sobre todo el código electoral y todos los lineamientos y legislación relacionada con el proceso. Para que este mismo proceso sea totalmente transparente. El código electoral, por ejemplo, también señala en el artículo 109 bis, señala las atribuciones del servicio electoral profesional, que es el área donde nosotros laboramos. Y nos está señalando el código básicamente cuatro programas que tenemos que desarrollar, que es el programa de ingreso, el programa de capacitación, el programa de evaluación y el programa de selección. A través de estos cuatro programas nosotros obtenemos finalmente personal profesional apto para organizar, desarrollar y vigilar las elecciones en el Estado de México. ¿Ves? Es que hace unos momentos que cualquier persona puede participar. Quienes nos están viendo, por ejemplo, ¿podrían participar en este servicio profesional? Sí, claro que sí. Hay que hacer mención que el servicio electoral comprende dos grandes grupos de personas. El primer grupo es el que se refiere a órganos desconcentrados, o sea, el personal que está trabajando durante la época de las elecciones. Y el segundo grupo es el que pertenece a órganos centrales. En el primer grupo, órganos desconcentrados, lanzamos convocatorias abiertas para que todos los ciudadanos que estén en la posibilidad de cumplir con los requisitos que se presentan puedan presentar su solicitud y concursar para ocupar los puestos. En el caso de los órganos centrales, nosotros tenemos un llamado catálogo de cargos y puestos en donde se señala cuáles son los puestos que pertenecen al servicio electoral profesional. Me regreso a órganos desconcentrados. En órganos desconcentrados, nosotros tenemos que cubrir los puestos de vocales y los puestos de instructores y capacitadores. Hablando de números, los puestos de vocales son tres puestos de vocales por cada una de las juntas municipales y tres puestos de vocales por cada una de las juntas distritales. Son 125 municipales y 45 distritales. O sea que en total estamos contratando finalmente 510 personas, parágonos desconcentrados como vocales. Y en lo que se refiere a instructores y capacitadores, tenemos la necesidad de contratar, o tuvimos esta última ocasión, la necesidad de contratar hasta 3200 ciudadanos. O sea, esto abre las posibilidades de participación. Oye, ¿es permanente o lo hacen dependiendo de la elección que se registre en ese momento? ¿Las necesidades del instituto se tienen que cubrir o cómo? Sí, el personal permanente es el que se refiere solamente a órganos centrales. Son 49 puestos los que están contemplados. Son permanentes y en órganos desconcentrados solamente se contratan durante el tiempo que dura el proceso electoral. En el caso de vocales, durante el mes de enero, vocales distritales, el Consejo General los tiene que designar y terminan al fin de julio, por ahí, una vez que termine el proceso electoral. En el caso de los vocales municipales, el código señala que se deben contratar durante los primeros siete días del mes de febrero. En el caso de instructores y capacitadores, ellos empiezan durante el mes de marzo, el primer día de marzo empiezan su labor y terminan durante el mes de julio. ¿Les llegan muchas solicitudes? Sí, sí, afortunadamente tenemos una gran cantidad de ciudadanos que quieren trabajar con nosotros. Definitivamente, nuestro instituto es el instituto más importante de la República. Es el privilegio que tenemos y la gran responsabilidad de la misma forma. Y en el caso de vocales, hemos recibido hasta 7.600 solicitudes para contratar, como dije hace un momento, hasta 510 personas. En el caso de instructores y capacitadores, tenemos todavía una mayor afluencia. Hemos tenido la última vez hasta 19.000 solicitantes, de los cuales contratamos solamente 3.000 dos hijos. Oye, me imagino que es una tarea muy ardua de poder seleccionar de todo este universo a las personas que ustedes consideran van a ser las mejores, ¿no? Sí, efectivamente. Es un proceso de selección muy riguroso y muy transparente. Estamos vigilados por la Comisión del Servicio Electoral Profesional y este procedimiento, este proceso de reclutamiento y selección implica entrevistas, implica exámenes, implica evaluación del currículum, implica la apreciación también de la experiencia del solicitante, tanto desde el punto de vista de la experiencia electoral, como desde el punto de vista de la experiencia electoral. Todos estos elementos tienen un peso y la suma de estos pesos da una calificación final, que es lo que ordena a los solicitantes. Y obviamente los primeros son los que tienen la oportunidad de poder trabajar en el Instituto. ¿Desde cuándo nace el Servicio Profesional Electoral? ¿Desde qué momento surge esta necesidad? Sí, la dirección de nosotros nació exactamente el 29 de mayo de 2002, o sea que ya estamos cumpliendo 11 años. Y durante este tiempo hemos tenido diferentes bases legales, básicamente lo que llamamos el Estatuto del Servicio Electoral Profesional. El primer estatuto data de esa fecha, posteriormente se hizo una revisión y el último estatuto que tenemos data del 14 de diciembre del año pasado, o sea que es un estatuto totalmente revisado y readaptado a la situación actual. En estos 11 años, ¿cuáles serían los logros más importantes que se han llevado a cabo? Sí, para nosotros el más importante es precisamente la puesta en marcha del Servicio Electoral Profesional en los órganos centrales. Estamos cumpliendo tres años apenas en los órganos centrales y funciona adecuadamente. Recordemos que el Servicio Electoral ofrece permanencia en el empleo, pero no inamovilidad, o sea permanencia en el empleo basado en la evaluación del desempeño. Si la evaluación del desempeño se aprueba, todo marcha sobre ruedas. Pero si la evaluación del desempeño no se aprueba en dos ocasiones, es una posible causa de salida del servicio. Y de la misma manera hablábamos de una capacitación constante. Si durante dos procesos, perdón, durante dos etapas de capacitación no se aprueban las evaluaciones, también existe el riesgo de perder el nombramiento. Es decir, constantemente están siendo evaluados. Así es. La evaluación del desempeño la hacemos anualmente, pero obviamente permanentemente están siendo evaluados en sus actividades. Y en lo que se refiere a la capacitación, los cursos y los eventos de capacitación que se tienen son evaluados también. Cada uno de ellos, al final del ejercicio, se suman estas calificaciones y se hace un promedio. Y tienen que obtener una calificación aprobatoria. Oye, ¿son capacitados en qué áreas? ¿Qué tipo de cursos, talleres, seminarios? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se trabaja? Sí, para esto mencionar también que hay tres áreas que son las que integran el servicio electoral profesional. La dirección de organización, la dirección de capacitación y la dirección de partidos políticos. Estas tres direcciones las consideramos instituto, pues, a nivel de instituto, como las áreas sustantivas del instituto. Pensamos que si por alguna causa alguna de estas áreas no existiera, el proceso electoral no se podría dar. Entonces, son las básicas, las fundamentales para que el proceso electoral pueda darse. Y, por lo tanto, tenemos especialistas en cada una de estas áreas. La capacitación que se les da es, en primer lugar, una capacitación, vamos a decir, general, uniforme, para que todos tengan los mismos conocimientos. Y, segundo, una capacitación especializada para que los integrantes de cada una de las direcciones, precisamente, conozcan a fondo las actividades que ellos realizan. Ejemplo, en el área de capacitación, los cursos serán enfocados sobre el tema. En el caso de la dirección de organización, sobre ese tema, geografía electoral, este tipo de cosas. En el caso de los partidos políticos, al igual, sobre el tema en especial, para que sean ellos los dominadores, primero de su puesto, luego de su área, y luego de la asesoría y dirección del proceso electoral. ¿Todas estas personas se van a encargar de organizar, de desarrollar, de vigilar el proceso? ¿Es así? Así es. Y nuestro proceso, nosotros lo consideramos como una gran fiesta. ¿Sí? Nosotros tenemos invitados a más de 11 millones de ciudadanos. Si alguno de nosotros ha organizado una fiesta, pues se dará cuenta de las actividades que se tienen que hacer. ¿Sí? Tenemos que hacer múltiples actividades para recibir, finalmente, en la fiesta del Día de la Elección, a 11 millones, más de 11 millones de ciudadanos. Por lo tanto, pues esta organización no se puede hacer de un día para otro. Claro. Llevamos un buen tiempo en planeación y en organización. Nos decías que ya llevan 11 años aquí en el Estado de México con este servicio electoral profesional. ¿Cómo has visto tú la evolución de cuando empezaron a la última elección que se tuvo aquí en el Estado de México? ¿Qué es lo más importante que has visto? ¿Cómo has visto la evolución, el proceso? ¿Tenemos mejores elecciones en el Estado de México? Sí, por supuesto que sí. Y 100% transparentes. Es la base. Y 100% apegadas a la ley. La evolución de estas personas en el servicio electoral profesional es muy clara, puesto que en las primeras elecciones, quienes actuaban como vocales, como instructores, como capacitadores, eran personas que todavía no tenían ninguna experiencia. Y al cabo del tiempo hemos adquirido, hemos, vamos a decir, contratado, de acuerdo a los diferentes procesos, personas con experiencia, con la suficiente experiencia, pero también con los suficientes conocimientos actualizados para poder hacer frente a la elección, que es cada vez mejor. Humberto, ¿cuál dirías tú que es el reto del servicio electoral profesional? Sí, en este momento el reto está enfocado a órganos centrales, ya que nuestro grupo de personas, nuestro capital humano, decía yo, solamente son 49 ocupantes de estos puestos. Estos 49 representan un 16% de la plantilla del personal. Si lo comparamos, por ejemplo, con el IFE, ellos tienen un 17% de su plantilla, claro, a nivel nacional, y son otras cifras. Pero este 16% momentáneamente nos deja satisfechos. Y el reto es robustecerlo, fortalecerlo y quizá obtener otras áreas que se incluyan al servicio. Algo también que quisiera comentar es el hecho de que el servicio implica cierta responsabilidad, ciertas obligaciones, cierto compromiso, pero el instituto o el procedimiento del servicio electoral profesional también ofrece reconocimiento. Reconocimiento por preparación fuera de mis horarios de trabajo, reconocimiento por investigaciones que reditúen un beneficio al instituto o a la población. Y esto es reconocido a través de un documento, un diploma o incentivos económicos. En esta ocasión estamos proyectando, si fuera posible, no solamente dar un estímulo económico, sino que ese estímulo económico se traduzca en promoción salarial, o sea, incremento en su sueldo. Y si la gente está contenta, se está trabajando, si se está capacitando constantemente, pues hace un mejor trabajo, ¿no? Sí, claro que sí. Más productivo, por ejemplo. Por supuesto, nosotros queremos motivar a esta persona precisamente para que sea, no solamente más eficiente, sino más eficaz. Muy bien. Pues Humberto, te aprecio mucho que hayas estado con nosotros esta noche aquí para platicar entre todos. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y la invitación para que se queden con nosotros, estaremos hablando también de Internet y las campañas electorales, de qué se trata, cómo se usa. Lo están haciendo de manera adecuada. La invitación para que platicamos entre todos del tema. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral y ahora de la Especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.iem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Continuamos entre todos platicando. Ya les adelantaba Internet y Campañas Electorales en México, que es un libro editado precisamente por el Instituto Electoral del Estado de México. Los autores, Marilena Meneses Rocha y Jacob Bañuelos Capistrán. Y le agradezco a la autora que nos acompañe en esta noche para platicar entre todos del tema. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte en el estudio. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Lupita? Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es mío. Además de un tema que te apasiona y que siempre tienes, diríamos, en la mira y también en el dedo, porque eres una asidua twitera y facebookera, te gusta todo esto del Internet. Te quiero preguntar, Marilena, Internet y Campañas Electorales. Tú dices, desde el planteamiento en el libro, Los partidos políticos, los señores políticos, están muy alejados de la ciudadanía, pero el Internet puede hacer una diferencia. El Internet puede acercarlos, curiosamente, con los ciudadanos. Así es, Lupita. Yo menciono en este libro justamente editado por el Instituto Electoral del Estado de México que Internet es una gran oportunidad porque puede potenciar la participación ciudadana. De esta manera, es una gran posibilidad para remediar algunas fallas de la democracia representativa, que es justamente involucrar a los ciudadanos y, sobre todo, a aquellos ciudadanos jóvenes en las prácticas democráticas. Pero después de hacer un diagnóstico de la elección de 2006 y 2009, que son las que se incluyen en este volumen, pues podemos considerar que no ha sido así. Internet, en el caso mexicano, me parece que continúa siendo una posibilidad para ensanchar la democracia, pero hasta ahora me parece que, sobre todo, la actuación de algunos partidos políticos, candidatos y también de los ciudadanos, porque tenemos una responsabilidad muy grande en la construcción democrática, pues no ha sido la mejor y sigue siendo eso, una gran posibilidad democrática. ¿Qué estamos haciendo mal o qué están haciendo mal, mejor dicho, los señores políticos en México, a diferencia de lo que se ha hecho? Porque tú planteas y hablas de lo que se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos con el presidente Obama, que fue exitoso, que fue realmente un asunto que nadie imaginaba y que lo catapultó con la gente muy fija, los sectores, los jóvenes, y que fue una relación realmente directa y muy oportuna para que ganara la presidencia? Bueno, mira, primero que nada tenemos que partir de una realidad. Internet no es un mundo alterno. Internet es una prolongación del mundo real, de manera que todo lo que acontece en el mundo online tiene una razón offline. Esto quiere decir que lo que pasa en las redes digitales depende de una serie de factores estructurales. Uno tiene que ver con la conectividad, por supuesto, y otro que en cuestiones relacionadas con la democracia es nodal, es fundamental, y que se refiere a lo que se llama la brecha cognitiva, la brecha del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, Lupita? Quiere decir que por más conexión que yo tenga, porque aunque yo sea usuario de redes sociales, de todas las que existen, no necesariamente voy a hacer un uso significativo para la vida democrática. Esto quiere decir que la cultura política tiene un nexo, un nexo casi definitivo con lo que acontece en el mundo online. Partiendo entonces de que una cosa conlleva a la actitud online, podríamos decir que lo que hemos visto en las redes digitales en México desde 2006, en la elección presidencial, pasando por la intermedia de 2009, y lo que vimos el año pasado en las elecciones federales mexicanas, pues ha sido un reflejo de nuestra cultura política. Por ejemplo, ¿cómo fue el uso que dieron los partidos y los candidatos en 2012 a las redes sociales? Estas formidables plataformas digitales en las que se encuentran 9 de cada 10 internautas en México. Pues se utilizaron como una prolongación de las casas de campaña, por ejemplo, para poner discursos, para poner videos, pero no para establecer una comunicación directa con los electores, a quienes se les pudo haber invitado para incluso articular las propuestas de campaña. Esa es una de las virtudes tecnológicas de Internet, de ida y vuelta la comunicación, digamos, horizontal, la diferencia de la radio y la televisión. Y los candidatos y los partidos no demostraron en 2012, que es nuestra referencia más cercana, esa voluntad de aprovechar las posibilidades tecnológicas de Internet para involucrar a los ciudadanos en el caso de una elección presidencial, que es uno de los momentos más importantes en una democracia. De manera que me parece que, por parte de partidos y candidatos, todavía Internet, haciendo alusión al título de este libro, sigue siendo una oportunidad postergada. Los mexicanos todavía, en el caso de los partidos y en el caso de los candidatos, todavía no saben utilizar las plataformas digitales para ensanchar la democracia. En el caso de Barack Obama, tú dices, bueno, las cuestiones específicas fueron que era un hombre honesto, que tenía una buena campaña, que definió sus objetivos de campaña y que él mismo tuiteaba, él mismo se metía a las redes. Así es. En Estados Unidos hay una importantísima penetración de Internet, a diferencia de México. En México todavía apenas la tercera parte, la cuarta parte de los mexicanos, tiene acceso a las redes digitales. En el caso de los Estados Unidos hay una importante penetración de Internet que supera ya el 80%. Además, Internet en los Estados Unidos representa un importante modo de expresión ciudadana que tiene que ver mucho con la cultura política participativa del estadounidense, algo que no se puede comparar con el caso mexicano. Sin embargo, la campaña de Obama es un referente mundial, es un referente para todo el mundo de cómo se puede utilizar para ensanchar prácticas democráticas y cómo promover a un candidato a una campaña presidencial como el caso de Obama en los dos procesos electorales en los cuales él ha sido candidato. ¿En qué destaca Barack Obama y sus estrategas fundamentalmente? En la congruencia, Pita, entre lo que se propone y lo que se hace. En los Estados Unidos está permitido que se financien las campañas y ha sido utilizada para financiamiento privado, fundamentalmente con mucho éxito, pero también para promover un mensaje involucrando a los ciudadanos. Además, como quedó demostrado, esto es particularmente importante, con un mensaje, con una enseñanza para las campañas en México. Cuando Barack Obama fue electo por primera vez presidente de los Estados Unidos para su primer periodo, él no dijo, bueno, ya terminó la campaña, yo ya cerro mi perfil en esta red social, yo ya cierro mi timeline en el otro. No, nada de eso, como suele suceder mucho con candidatos en todos niveles en nuestro país. Incluso el servicio secreto decía, ¿cómo le vamos a hacer con este señor? ¿Cómo le vamos a quitar el Twitter? ¿Y cómo le vamos a quitar si es bien facebookero y bloguero y demás? Y no se hizo, justamente su promesa fue, voy a seguir ensanchando la participación ciudadana en los Estados Unidos y continuó con un programa de y gobierno en los Estados Unidos que a mí me parece que es paradigmático en el mundo. Continúa ya como gobernante en sus dos periodos, que ya lleva apenas casi iniciando, esa mística, involucrar a los ciudadanos en los Estados Unidos en la construcción ahora de país, en el acto de gobernar. De manera que eso es lo que ha destacado fundamentalmente, una importante penetración en los Estados Unidos, una cultura participativa y por supuesto que desde el gobierno se procura utilizar a las redes sociales de Internet a estas formidables plataformas en la construcción democrática del país y en el acto de gobernar. Muy bien, fíjate que nosotros invitamos a los amigos de la auditoria a que participen con nosotros, a que opinen a través de las redes sociales, pero también salimos a las calles, tenemos contacto con ellos y si te parece bien vamos a ver lo que piensan justamente del tema. Buscar más información ahí y cualquier duda, pues ahí puede uno informarse. Ya con la credencial, meter una clave o algo y ya desde ahí poder votar si no puedes asistir a alguna de las casillas. Pues estaría mejor, yo creo que sería más legal que por las casillas. Pues se pueden hacer campañas vía Internet, se puede hacer incluso en un momento dado, se me ocurre tal vez a lo mejor hasta una videoconferencia, en la que la gente pueda interactuar con el candidato, poder hacerle preguntas en tiempo real. Pues ahora sí que de ahí se saca toda la información de que necesita uno también saber, yo creo, ¿no?, de cómo se avanzó todo, todas las votaciones y todo y ahora sí que, o sea, ahí se informa uno de todo eso, ¿no? Pues es lo que opinan nuestros amigos en la calle también, porque te digo, esta plática siempre es entre todos. Hay un asunto que a mí me llamó mucho la atención en el libro, Marilena, que hablas de los medios de comunicación. A diferencia de los Estados Unidos, en México la gente se sigue nutriendo, su principal fuente de información son los medios electrónicos. Pero dices, ¿se puede combinar entre todo? No necesariamente la televisión o la radio, ¿no? Claro, mira, Internet se tiene que estudiar como parte de un ecosistema de medios, pero también debemos conocer las grandes diferencias. Internet no es la televisión, no es la televisión que es a través del medio del que los mexicanos obtienen su información y su información política en su mayoría. La televisión en México tiene una altísima penetración, o sea, casi el 95% de los mexicanos tiene un televisor, un acceso a este gran medio de comunicación y no es así el caso de Internet. Todavía hay 70 millones de mexicanos desconectados de las redes digitales y esto, por supuesto, que tiene implicaciones, porque para muchos candidatos es más importante la televisión, es más importante la radio, que es un medio masivo. Tiene más penetración, ¿no? Por supuesto que las redes digitales. Sin embargo, Internet, digamos que ya es un medio que no puede soslayarse, ya no puede omitirse en una campaña electoral en ninguna parte del mundo. Ahora en México se van a celebrar elecciones en 14 estados, este año en 14 estados del país, y me parece que ya no hay manera de hacer a un lado a las redes sociales, sobre todo, porque 9 de cada 10 internautas de 41 millones, estamos hablando poco menos, los que tienen acceso, por ejemplo, a esta red social famosa, que es Facebook, y sobre todo que se le da un uso por parte de los jóvenes, fundamentalmente son jóvenes los que están en estas formidables plataformas digitales. Y los votantes en número más importante, ¿no? Absolutamente. O sea, ¿quién es el usuario por excelencia de las redes sociales? Bueno, son jóvenes, entre 18 y 34 años, ya me salgo un poco de la media, pero son los votantes por excelencia, son quienes tienen poder adquisitivo, pero también hay algo muy interesante, justamente en esas franjas de la población es donde se ubica el abstencionismo. Eso es muy paradójico. Los jóvenes tienen cierto desencanto, sufren de cierto desencanto por la democracia representativa, desencanto por los políticos, por la propia democracia, de manera que Internet pudiera ser una oportunidad para involucrar a los jóvenes, a esas generaciones en las prácticas democráticas. Es una potencialidad. Ha sido utilizada, bueno, el diagnóstico como observadora, yo de este fenómeno desde 2006 en México, podría decir que no, que se ha dejado pasar esta maravillosa oportunidad con la salvedad, sí, de la articulación de movimientos ciudadanos, como fue el caso del 132. Lupita, que no se puede soslayar, que surgió de la mano de las redes sociales en 2012. Si te parece bien, continuamos platicando del tema del 132 y de cómo los señores políticos pueden, ahora que tenemos 14 elecciones que ya mencionabas, pueden a lo mejor potenciar sus plataformas y a lo mejor tener un contacto más directo con la ciudadanía. Pero en este espacio nos gustan los libros, como tú sabes, y vamos precisamente a los contextos. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus objetivos la promoción y difusión de los valores de la cultura política y democrática a lo largo del Estado. En ese sentido, el Instituto realiza un conjunto de labores como la publicación de diversos textos, como el que ahora les quiero presentar. Esta es una revista que se llama Apuntes Electorales. Tal vez es una de las revistas con más antigüedad en el país que trata sobre temas electorales. Ningún otro instituto o entidad tiene una revista con tantos años de antigüedad. En ese sentido, estamos ahora presentando el número 45 de esta revista. Esta revista se publica dos veces al año. Tiene una periodicidad semestral en la que un conjunto de analistas y estudiosos envían sus artículos al comité editorial de este instituto. Y el comité editorial decide cuáles entran y cuáles no entran con base en un método doble ciego. Donde se dictaminan los artículos y los que tienen más calidad son los que se publican. En este caso, este número 45 de la revista contiene diversos artículos que por su relevancia resulta conveniente consultarlos. Uno de ellos se llama Alternancia Características Fundamentales de la Democracia en el Estado de México de Carolina Durán y David Iván Valdés. Otro artículo que se llama Internet como medio de comunicación de masas en las campañas para gobernador del Estado de México de David Valdés. La elección de gobernador en el Estado de México y explicaciones y balance del proceso electoral 2011 de Jesús Miguel Isla Santiago. Y de la representación política a la partidista. El desequilibrio en los procesos de selección de candidatos para gobernador en el Estado de México de Rodrigo Huerta. También tiene algunos otros textos y reseñas de otros libros que son relevantes y que diversos colaboradores de este instituto se han dado la tarea de reseñar para tener un referente con el cual los lectores puedan familiarizarse con otro tipo de materiales en términos electorales. Si ustedes quieren un ejemplar de esta revista tienen que acudir al Instituto Electoral del Estado de México a la sede del Centro de Formación y Documentación Electoral donde en la biblioteca les podrán entregar un ejemplar de manera gratuita para que puedan consultar los artículos que contiene este número. Más allá de las elecciones en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica a través de cursos, talleres, conferencias consulta y publicación de libros atención a partidos políticos jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos sesiones de consejo general y de comisiones impartición de las maestrías en administración y derecho electoral y ahora de la especialidad en derecho procesal electoral IEM Instituto Electoral del Estado de México Haz lo tuyo Detrás de tu voto hay buenas noticias Un programa del Instituto Electoral del Estado de México Síguenos a través de www.iem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas IEM Instituto Electoral del Estado de México Haz lo tuyo El Instituto Electoral del Estado de México agradece a todos los ciudadanos que participaron el domingo 28 de abril en la segunda carrera deportiva por la democracia de 5 y 10 kilómetros Felicidades a los ganadores Gracias IEM Instituto Electoral del Estado de México Instituto Electoral del Estado de México Pues yo creo que la cobertura fue buena la información que se dio fue la precisa y pues sí nos mantuvo enterados de lo que sucedía en las elecciones Bueno, yo considero que no solamente en el año pasado sino en cualquier elección y en cualquier momento el uso de la internet es una herramienta muy importante muy fuerte, muy poderosa que nos permite a los ciudadanos conocer de primera mano la información que se va generando en cuanto a un proceso o en cuanto a cualquier otra situación Pues más que nada es más conveniente porque también tenemos opiniones y muchas veces la gente no se expresa debidamente entonces claro que es un medio y un punto muy interesante para saber la opinión de las demás personas Nos gusta mucho que nos enteremos todos no nada más unos todo ahora todo el mundo porque pues es por todos Muy buena la verdad sí tenía mucha información para todos en general Estamos de regreso y lo que dicen los amigos del auditorio es es una herramienta poderosa y nos permite tener contacto directo y queremos participar es lo que se plantea justamente Así es, Lupita Internet es una formidable herramienta de participación ciudadana puede hacerse sin ningún problema no está regido internet por la tiranía de los segundos de la televisión o la radio digamos que el espacio en las redes sociales por ejemplo es ilimitado de manera que se puede promover la participación se puede promover la comunicación directa pero sobre todo la interacción Yo miré mucho la campaña de 2012 si la intención de muchos ciudadanos de preguntar a los candidatos pero no había respuestas de manera que eso es desaprovechar la potencialidad interactiva que tiene para involucrar a los usuarios en prácticas democráticas o en la articulación de propuestas de gobierno ¿Los que han entendido entonces son los ciudadanos y no los políticos? Yo creo que esto es simbiótico tenemos que irlo aprendiendo simultáneamente pero si yo tuviera que decir quién está más avanzado que quién me parece que los ciudadanos desde luego que sí y así se demostró en la campaña electoral en las campañas electorales de 2012 en México están mucho más conscientes los usuarios de la red de las posibilidades a mí me parece que los partidos y los candidatos todavía no lo están yo no sé si es por miedo o por desconocimiento de este medio de comunicación que en realidad ya no es tan nuevo Internet llegó a México hace más de 20 años 132 mencionabas hace unos momentos y nos dimos cuenta de la fuerza que se puede generar en las redes sociales tal como pues lanzar de un espacio por ahí en la nube a algo físico a algo contundente a algo tan importante como un movimiento juvenil estudiantil claro que sí porque cuando hablamos de Internet no solamente nos estamos refiriendo a las estrategias de los candidatos y de los partidos sino también a las estrategias realizadas por usuarios y en este caso este movimiento estudiantil de 2002 en México conocido como Yo Soy 132 me parece que fue un ejemplo de cómo las posibilidades de Internet se pueden aprovechar en este caso para armar un movimiento y posicionar en la agenda de los medios y en la agenda de los propios candidatos pues una serie de temas como fue el caso de la democratización de los medios de comunicación que me parece que fue tomada en cuenta incluso por el candidato ganador de esa elección hoy presidente de México licenciado Peña Nieto eso me parece que es más claro que el agua vamos los ciudadanos también pueden hacer uso de las redes sociales se pueden apropiar de las plataformas digitales no es así el caso de la radio y la televisión aquí se da un proceso de autocomunicación en las redes sociales decías intermediarios así es ya no hay mediación estos jóvenes del movimiento pues produjeron su video aquel que fue viralizado muy visto pues prácticamente en su recámara así es Internet es otra de las bondades que si se utiliza con fines significativos para la vida pública bueno me parece que es un gran medio un gran medio de comunicación con efectos muy destacados en la democracia YouTube decías por ejemplo en el caso de Obama él utilizó no nada más uno sino todas las plataformas habidas y por haber él no dejaba un hueco en el caso de 2006 en el caso de 2009 dices bueno lo único que se utilizó fue una campaña sucia que no nos aportó absolutamente nada que llenó un vacío pero de basura y que únicamente replicaba lo que ya estaba en los medios no hubo una discusión no hubo contacto con la gente así es así fueron las campañas de 2006 en las cuales destacó el uso del correo electrónico y las bitácoras personales conocidas como blogs y en 2009 YouTube que fue como decimos en este libro Jacob Bañuelos con quien escribí este libro y yo pues fue como el basurero electoral porque teníamos ya una legislación en la cual la calumnia si las campañas sucias estaban prohibidas en la televisión entonces ¿qué pasó con este sitio de videos? se convirtió en el vertedero de la campaña sucia en internet entonces no vimos ninguna propuesta y ninguna apuesta por involucrar a la ciudadanía fue utilizado como lo que no se podía ver en televisión así fue en 2009 pero las cosas cambiaron un poco en 2012 la campaña se trasladó a una red social de cariz muy político que es el caso de Twitter que hizo por primera vez su aparición en una campaña presidencial en México y aquí lo que vimos fue un fenómeno muy interesante en México por primera vez el uso de los robots famosos la compra de seguidores y también la contratación de estos personajes de carne y hueso eso sí que se conocen como trolls en esta red social que no son más que linchadores profesionales que intentan incomodar al adversario esa fue la campaña por parte de partidos y candidatos en 2012 y bueno haciendo alusión al título de este libro nuevamente partidos y candidatos dejaron pasar la gran oportunidad que es internet tenemos en puerta elecciones y la verdad de las cosas es que apenas están empezando apenas están calentando motores empieza la campaña en baja california donde habrá mucha tensión porque se va a elegir gobernador siempre que se elege gobernador o presidente de la república hay mucho más atención yo no he visto mucho en redes que se esté aprovechando ahora esta herramienta Marilena en realidad yo tampoco a mí me parece que hasta ahora todavía probablemente pues es temprano lo que vamos a ver es la apuesta por los grandes medios por la televisión por los periódicos locales y por la radio probablemente entre los candidatos en estos estados donde se van a celebrar elecciones pues no tengan todavía la prioridad de internet esto me parece un error porque hay una penetración importante de usuarios en redes sociales en todo el país si bien la mayor parte de usuarios se concentran en zonas metropolitanas en Monterrey en Guadalajara y en la ciudad de México pero no puede soslayarse ya internet sobre todo las denominadas redes sociales que son usadas por jóvenes y es una formidable oportunidad yo me quiero imaginar una campaña en cualquier nivel una campaña en la cual un candidato pueda promover la participación y la incorporación de esos ciudadanos jóvenes por ejemplo en la articulación de una propuesta de gobierno imagínate tú Lupita para la política de juventud la política de educación por ejemplo en ese estado sería formidable contar con esa retroalimentación eso enriquecería la democracia indudablemente entonces aquí tiene que haber pues una voluntad por lo menos de hacerlo me parece que tanto los partidos políticos como los candidatos tienen esta enorme responsabilidad si esto es por la democracia y en la construcción democrática todos tenemos una corresponsabilidad ojalá que alguien se anime a utilizar las potencialidades de internet en este sentido y no solamente como un canal para la campaña sucia porque internet promueve el anonimato y valiéndose del anonimato si pues muchos partidos y candidatos pues tendrán la tentación de establecer una campaña sucia pero también hay que confiar en los ciudadanos que tienen cada vez más conciencia de que pues las campañas ya no se pueden llevar así en México le podemos sacar beneficio esto a favor de todos no absolutamente y yo creo que aquí los órganos electorales por supuesto los partidos y candidatos y la ciudadanía tienen la enorme responsabilidad de promover el uso responsable de internet el promover no utilizarla para las campañas sucias para denostar al adversario sino para proponer exactamente para construir un mejor país y ensanchar las prácticas democráticas que tanta falta hacen en México muy bien pues para Elena te aprecio mucho que hayas estado con nosotros una querida compañera una carrera muy importante en los medios de comunicación ahora ya desde la academia por supuesto te agradezco te aprecio mucho te admiro muchas gracias por haber estado con nosotros y por traernos tu libro en esta noche para platicar entre todos muchísimas gracias a ti Lupita muchísimas gracias al programa por la invitación hasta luego muy buenas noches y muchas gracias también a usted por habernos acompañado que bueno que participa aquí entre todos usted sabe que sus opiniones son muy importantes y que sus opiniones ciertamente enriquecen este espacio que la pase usted muy bien muy buenas noches chau chau